Hoy, venga. Sobre ruedas. El señor Charly Sandoval está con nosotros. Buen día, Charly. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Y mira, Héctor Chica, amigos. Buen jueves. Ayer parece que no me desperté, ¿verdad? Realmente me agarraron entre vuelos, entre un país y otro. Andábamos por allá, por Costa Rica. Hoy andamos en Colombia. Ya ven que es el tour de fin de año tradicional. Pero estamos preparando contenido especial para ustedes. Justamente de lo que se trata, la idea de movernos por el mundo es para ver qué está pasando en el mundo de las ruedas, de los autos por todos lados y poder traerles lo mejor. Y esta semana, justamente, preparamos un especial de lo que creemos que van a ser algunos de los lanzamientos más relevantes en el mercado mexicano para el 2024. Casi como una especie de premio navideño en avanzada para que vean más o menos a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a empezar en estricto orden alfabético porque, ahora que me di cuenta y reviso en nuestra lista, la gran mayoría de los lanzamientos más relevantes de muchas marcas van a ser eléctricos. Y arrancamos con Acura, con el ZDX Type S EV. Un crossover, una camioneta eléctrica de lujo, muy propositiva, con opciones de atracción integral, con mucha potencia, con una muy buena propuesta visual. Creo que es un vehículo que va a enamorar. Este todavía no está confirmado que llegue al mercado mexicano y tal vez no sabemos si llegue en el 24 o hasta el 25, pero es una realidad que llega a los mercados mundiales y que bien se ve. Y AK3 Hatchback va a ser uno de los primeros lanzamientos que veamos en 2024. La versión corta, la versión sin la cajuelita del Kia AK3, que es el reemplazo del río, hecho en Pesquería Nuevo León. Una propuesta visual bastante interesante. Un hatchback compacto que propone que se ve bastante bien. Y de ahí nos vamos a pasar al siguiente, al tercer modelo, el MG Cyberster. Un roadster tradicional, eléctrico, con opciones de motores hasta en los dos ejes, superando incluso los 500 caballos de fuerza. Muy propositivo. Y oigan, esperense, porque ese auto sí va a revolucionar mucho lo que conocemos acerca de la marca inglesa China MG. Nos brincamos con la gente de Volvo con el EX30. Un eléctrico subcompacto, camioneta, familiar, pequeña, accesible desde los 650 mil pesos. Ahí lo estamos viendo en la gente que nos acompaña en redes, lo están viendo en pantalla. Muy propositivo. Ya están llegando los primeros a México. De hecho, van a hacer un tour por varios lugares de la República Mexicana. Acérquense, porque ese auto vale la pena conocer. Mitsubishi regresa con el ASX, además. Es su SUV familiar subcompacto, que de hecho viene sobre la plataforma de un modelo de Renault, porque tiene una alianza Mitsubishi y Renault. Todavía no se confirma si llega al mercado mexicano, pero sería una propuesta bastante interesante porque regresarían al segmento de los SUV subcompactos. Lo que sí es que se lanza a nivel mundial y esperamos verlo en el mercado mexicano porque Renault tiene una estrategia un poco diferente y ahorita se las cuento. Además, BYD nos vas a sorprender por ahí de febrero a marzo con su eléctrico subcompacto, más bien tipo o el segmento A, el más accesible del mercado, el BYD Seagull, que posiblemente tenga un nombre diferente para el mercado mexicano por ahí puede ser Dolphin Junior o Dolphin Pequeño, quién sabe. Un eléctrico accesible que calculamos que debería estar entre los 250 y los 300 mil pesos. Un eléctrico súper accesible para movernos principalmente de la ciudad y que propone mucho. Por cierto, el diseñador de este auto trabajaba antes para Lamborghini para que vean qué bonito está este coche. Después nos vamos con uno de los más esperados, Hyundai IONX 5N, deportivo, eléctrico. Muy probablemente estamos planteando el mejor deportivo del año, de pronto el siguiente año. Ya lo manejamos espectacular, es una cosa de locura, muy bien hecho, se maneja increíblemente bien, suena como si tuviera un motor a gasolina y se maneja incluso más rápido. A mí me dejó sorprendido. Uno de los más esperados, GMC Hummer EV, el regreso del Hummer, completamente eléctrico, 4 toneladas, gigantesco, muchísimas baterías, grande, rudo y ostentoso como toda la vida. Bueno, pues ya llega el mercado mexicano. Nos brincamos con el Chevrolet A, Kinox EV, que también va a llegar, un SUV compacto, eléctrico de Chevrolet, que va a llegar al segmento de los eléctricos accesibles, así que esperamos muy buenas, muy buenas ofertas de precio para un vehículo como este de Chevrolet. Creo que puede ser bastante interesante. Luego, Hummer EV5, la versión eléctrica de su C5, de su crossover compacto, pero completamente eléctrico. Llega también en los primeros meses del año. Y Renault Cardia, ahí sí podemos ver por qué Renault tiene un nuevo rival en el segmento de los SUVs compactos. Llega específicamente desarrollado para Latinoamérica, desde Brasil, con una buena propuesta visual y tecnológica. Y nos vamos con los últimos. Volkswagen EV4, confirmadísimo, ya lo manejamos en México, llega en los próximos meses. Idealmente, vamos a ver también el Lexus LVX, una especie de crossover subcompacto, que se ve súper bien, que se acaba de lanzar ahorita en mercados internacionales, y ojalá lo veamos en México en 2024. BMWX2, en variante a gasolina, o en variante eléctrico. Vamos a decir, el SUV Coupé, más pequeño de BMW, que se renueve y cambie por completo, se ve súper bien, la verdad. La variante eléctrica de Macan, de Porsche Macan, que va a ser la primera vez que Macan sea completamente eléctrico, es más, ya no va a haber versiones a gasolina, bastante interesante, la gente que ya se ha subido este auto, dicen que suena y que se ve espectacular. Habrá que ver cómo va la especificación final. Y cerramos con los últimos tres, Mini Cooper, de nueva generación, también evidentemente en versiones a gasolina, pero también este, que es la versión eléctrica, se ve súper bien, se ha modernizado, se ha actualizado. Y cerramos con los últimos, JQ7, SUV familiar de la marca china, nueva marca china, que llega con este primer modelo, que lo que propone bastante bien, quieren luchar por ahí contra marcas como Land Rover, vamos a ver si les sale. Y cerramos con Cupra Tabascan, su primer SUV eléctrico, de los españoles, deportivo, propone muchísimo en diseño y calidad, me encanta. Y el último, el Mercedes-Benz EQE, que es la variante eléctrica, del Mercedes G-Class, que es la camioneta grande y cuadrada, que va a ser una locura, porque va a ser muy capaz, pero además va a ser hiper tecnológica, por parte de Mercedes. Este es solo un pequeño adelanto, de lo que va a ser la industria automotriz en 2024, viene seguramente, cuatro veces más cantidades de presentaciones, durante el año, así que estén muy pendientes, porque es nada más nuestra producción, de lo mejor de 2024. Como ven, ¿cuál es su favorito? Y antes solamente había Ford, Chevrolet y Volkswagen. ¿Qué cosa? Ya sabes. Cuando te ponen el buffet, que dices, ¿y por dónde empiezo la tragadera? Sí, no, está muy complicado. No, termino. A mí me gusta mucho la Volvo, la eléctrica. Yo el MG, el MG pequeñito me gustó. No, el Mini Cooper. El Cyberster de MG. El Mini Cooper, dice Jiménez. Y el que no me gustó es el... ¿Y Jiménez? Mini Cooper. Ah, Mini Cooper. El que no me gustó fue el, que según esto diseña el de Lamborghini, ese no me gustó, por eso lo corrieron. A mí, ¿sabes cuál no me gustó? El Renault, porque siento que no le echan muchas ganitas. O sea, se parece mucho a todo lo de antes. Pero bueno, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, ¿no? Charly, pues, ¿cómo ves? Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo a todo el equipo. Nos vemos seguramente más adelante o el siguiente año. Claro que sí. Gracias, Charly. Abrazote fuerte. Cabe соめ